Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 239 a 243 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la una. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Avance capítulo 239, lunes, 27 de noviembre Manuel y Jimena explotan y Alonso pone orden. Manuel se muestra convencido de que la idea de Margarita es excelente y pretende convertir su matrimonio en una farsa de cara a los demás, mientras que, de puertas para adentro, tanto él como Jimena podrán llevar vidas separadas. Sin embargo, lo que a Manuel le parece una idea liberadora, a su esposa le horroriza y eso provoca entre ellos la peor de las discusiones, tras la que Manuel toma una drástica decisión que deja sin palabras a Jimena. Mientras tanto, Valentín congenia muy bien con sus compañeros, especialmente con María Fernández, que tiene un carácter muy parecido a él. Por otro lado, Martina sigue hundida y nadie entiende qué le sucede. Curro intenta una vez más acercarse a ella, pero la muchacha le para los pies, consciente de que nada volverá a ser lo mismo entre ellos después de lo que vivieron. En cuanto al marqués, regresa de Puebla de Tera a tiempo para poner orden en su casa. Primero, amenaza a Rómulo para que haga reposo, y después, se encara con Manuel por sus problemas matrimoniales y su obsesión por volar. Avance Capítulo 240, Martes, 28 de noviembre Manuel repudia a Jimena y Curro descubre el secreto de Martina. Manuel echa a Jimena del dormitorio y ella no tiene más remedio que instalarse en la alcoba de Leonor. A pesar de todo, ella sigue cegada y no pierde la esperanza de solucionar sus problemas matrimoniales. Hannah, al ver que el señorito está totalmente sobrepasado por la situación, le sugiere que se marche unos días para despejarse. La doncella, por su parte, intenta dejar las cosas claras con Abel, pero la reacción del médico será absolutamente inesperada para ella. ¿Qué pretende Abel? Mientras tanto, Cruz está cada vez más segura de que Curro ha descubierto que Alonso es su padre y está dispuesta a intervenir cuanto antes para detener el desastre. En cuanto a Mauro, el lacayo sustituye a Rómulo por su enfermedad y se ahoga en un vaso de agua, ante lo que el mayordomo le insta a imponerse. A su vez, Teresa teme que la Guardia Civil vaya a buscar a Feliciano y le acuse de asesinato, pues al no haber confesado, las consecuencias serían terribles. Y, finalmente, Curro averigua lo que le sucede a Martina, aunque eso le convierte en cómplice, se lo contará a alguien más. Avance capítulo 241, miércoles, 29 de noviembre Manuel se escapa y Cruz quiere quitarse de en medio a Curro. Manuel ha hecho otra escapada y toda la familia se pregunta dónde estará. Todos, menos Catalina, a quien deja una carta explicando los motivos de su viaje. De largo, quien peor se lo toma es Jimena. Por otro lado, Jana empieza a agobiarse tras la vergonzosa pedida de mano de Abel, viendo que el doctor es incapaz de asumir que ella no siente nada por él. Mientras tanto, Curro continúa acercándose a Alonso, lo que provoca que Cruz le pida al capitán que envíe lo antes posible al muchacho al extranjero. Al mismo tiempo, los escarceos nocturnos de Martina ya son la comidilla entre los criados. Los señores, sin embargo, continúan ajenos a todo y se preguntan el porqué del malestar de la joven. En cuanto a Valentín, el muchacho se siente muy atraído por María Fernández y no lo oculta, aunque ella sólo está pendiente de la carta que acaban de recibir de parte de Lope, la primera desde que llegó a Madrid. Avance capítulo 242, jueves, 30 de noviembre El secreto de Martina Seila la luz y Catalina toma una decisión. Jimena no soporta la ausencia de Manuel y comienza a actuar de una manera extraña que llama la atención de todos. Primero le habla a Martina de un viaje romántico a Italia y luego se enfrenta a Cruz por no llamar al orden a su hijo. Curro intenta que Martina entre en razón ahora que sabe el motivo de su malestar. Pero no es el único, porque Feliciano también sabe lo que le sucede a la sobrina de los marqueses. Además, Curro rechaza irse al extranjero, como le manda Lorenzo. No quiere dejar sola a Martina, y también está el hecho de que ahora sabe que Alonso es su padre, así que, definitivamente, este no es el momento de viajar y alejarse de la promesa. En cuanto a Jana, la doncella esquiva a Abel como puede después de que le pidiera matrimonio, mientras María Fernández aguanta estoica los piropos de Valentín. Por otro lado, Mauro se enfrenta a una revuelta entre los criados, que le hacen caso omiso y se pelean por el reparto de tareas. Parece que Mauro no se está imponiendo como debe. Y Catalina, que comienza a ver cómo Pelayo toma decisiones por su cuenta, le dice al conde que tienen que dejar su relación. Avance capítulo 243, viernes, 1 de diciembre Jimena se vuelve loca. El negocio de las mermeladas pende de un hilo desde que Catalina amenazara a Pelayo con romper su relación. El conde reacciona enfrentándose a Margarita, pues sabe que ella es la que ha metido los pajaritos en la cabeza de la muchacha. Por otro lado, el fracaso de su matrimonio y la ausencia de Manuel están pasando factura a Jimena, que pierde la cabeza y comienza a enajenarse. La joven discute con Catalina porque está convencida de que le oculta el paradero de Manuel. Además, Cruz y Martina la encuentran hablando sola como si se le hubiera ido la cabeza. Mientras tanto, las cosas en el servicio no van mejor para Mauro, que se siente tan desbordado viendo que sus compañeros no le hacen caso que termina por acudir a sus superiores en busca de auxilio. En cuanto a Curro, pone a prueba a Martina y le dice que se marcha a estudiar a Inglaterra, pero la reacción de ella no es la que esperaba. Y Teresa por fin consigue que Feliciano acuda a testificar ante la Guardia Civil, aunque teme que a última hora Petra vuelva a meterse por medio.